¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 Vale, sí. He pillado el camino bueno. Tío, como me equivoqué de camino ahora, le he liado, ¿sabes? la victoria, la comida se siente con gente con agua, y lo he es y leído. A la cría de agua, voy a morir. Sólo he decidido. Ya, palabras, ya me está olvidado. Están las leyes con los huesos, que me confianza mismo. Cada una de las leyes con los huesos, y eso es una vez que voy a hacer una demanda, Vale No estoy yo como para darme mucho golpe Vamos a ver Quizá aprovechamos Sí, nos vamos a llevar al mecánico No sé si, nos vamos a llevar al mecánico ¡No! 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 ¿Quién era el mecánico? ¿O no? ¡No! ¿No puedes trabajar un tránsito? Ok. Parece por hecho que tú eres el mecánico. Hostia, claro. Gracias por ver el video. Lo que tendrá que seré en su disposición. Tal vez. Es pesado. No, no, no. No, no. Ay, que casi me lo llevo por delante. No, no, no. No, no. Joder. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete! No, no quería hacer esto. ¿Cuál es el estatus de esa cosa que estábamos hablando? Sí, podemos darle munición. Eso fue muy fuerte. ¡Hola, Rockstar! ¿Es esperando tus almas hoy? Tenemos que reparar. Y repostar. ¡Suscríbete al canal! Vale, sí. Vale, sí. Y nos vemos en el próximo próximo pasawale. ¡Well, vamos allá! ¡Lan � stoppino! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Tengo que eliminar esta infestación antes de hacer nada. Vale, si tiro en la siguiente, en la izquierda, debería poder llegar. Ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal! 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 No lo entenderías, de hecho sí, si lo entenderías, porque sabes que tengo razón. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo llevas? De los test que hice el otro día no vuelvas, ¿verdad? Voy a rehacer los test que hice el otro día. Ah, vale. Está bueno. Estoy enamorado de mi abuelo. ¿De qué? Mi abuelo. Ah. Si no me quieres, te lo digo. ¿Cómo, Felipe? Sí, está listo. ¿Eh? Sí, está listo. Si. Ok. Eh, a ver. Vamos a ver... 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 Es que lleva un abrazado...